Cómo me gustaría que conocieras a Miñón, un amigo mágico que yo tengo y que me quiere mucho. ¿Y por qué no lo llamas? Ay, porque él dice que nadie más que yo puede verlo. Siempre aparece cuando toco mi violín. Entonces, tócalo ahora. A lo mejor yo también puedo verlo. Vamos, anímate a ver si aparece. ¡Hola, Pantriste! Viniste, Miñón. ¡Hola, Pandereta! ¡Ay, señorcito! ¿Cómo? Tú también puedes verlo. ¿Y cómo no me va a ver si ella es tan buena como tú? Señorcito, es cierto que usted es mágico. ¿Por qué no nos hace una prueba? Bueno, no. La magia es una cosa muy seria. Y no es algo para jugar, ni para usar así, porque sí. ¡Claro! La magia es magia, Pandereta. En fin, ustedes son mis amigos y les haré un regalo. Un regalo mágico.